Bueno, y en medio de una ovación a Diego García, estamos con Luis Santos. Luis, primero que nada, felicitaciones, buenas noches. Una victoria importante para seguir afianzándose arriba, ¿verdad? Buenas noches. Sí, esta victoria claramente es bien importante. Tenemos que mantener el invito en casa. Bueno, llegamos enfocados y pudimos sacar el partido de esa manera. Un partido intenso, como se preveía, con un defensor que maneja una intensidad alta. Pero ustedes no solo lograron igualar esa intensidad, sino que también por momentos supieron poner paños fríos al partido. Bueno, sí. Fue una lesión que tuvimos cuando fuimos en la primera jornada contra alguien en su casa. Un equipo que juega bien físico. Claramente estuvimos preparados para eso. No permitimos que hicieran lo que hicieran en la cancha. Llegamos el juego nosotros y así pudimos controlar el partido todo el tiempo. Bien. Fue un duelo muy físico también en la pintura. Pero tanto con tu calidad individual como con lo que logró generar el equipo, lograste salir airoso de esos duelos, ¿verdad? Bueno, sí. Siempre me van a jugar así, bien físico. Me van a querer sacar del partido. Realmente tengo que estar listo para eso y seguir jugando. ¿Cómo te estás adaptando a un club como Aguada? Que ya te tocó salir campeón con Aguada en reiteradas ocasiones, pero llegás a un club muy popular y por lo visto te vas adaptando bastante bien. Y bueno, en verdad es una gran emoción jugar para este club. Tenemos una gran maticada que siempre nos está apoyando, no importa lo que pase en el partido. Y bueno, siempre es bueno tener eso en su espalda, como respaldo. Bien. Para ir cerrando, ¿cómo te llevas con las tareas de la casa, las tareas del hogar? Me llevo un poquito bien, que digamos. Bien. Bueno, te vamos a hacer entrega entonces el premio a Juego al Poxipol. Juego al más resistente. Esto, ¿sabes cómo se usa? Tener las instrucciones ahí. Si te rompe algo en casa, con esto lo reparás enseguida. Muy bien, muchas gracias. Luis, felicitaciones, lo mejor para lo que venga. Muchas gracias. Ahí pasó Luis Santos, tras lo que fue la gran victoria Aguatera en su casa, ante Defensor Sporting.